Hola chicos, bienvenidos a su clase de inglés otra vez Welcome to your English class once again We are going to start with our story from Unit 5, ok? Lesson 3 And the story is the recital, ok? El recital, we are going to listen this story And next we are going to explain it, ok? Here we go Julie is taking violin lessons with her teacher, Mr. Miller Your recital is in two weeks, Julie, says Mr. Miller Practice every day for 45 minutes and I think you'll be ready That week, Emma comes over to Julie's house every day after school They play video games, design clothes, and listen to music Julie doesn't practice her violin very often A week later, Mr. Miller listens to Julie play He looks worried He tells Julie she's not ready for the recital Did you practice every day for 45 minutes? He asks Well, almost every day, says Julie Emma calls Julie that night Are you ready for your recital? She asks No, I'm not I still need to practice, says Julie Julie practices for an hour each day At the recital, she plays beautifully Her parents are proud and so is Mr. Miller Julie thanks him for telling her to practice She learns that to be really good at something, she has to work hard at it Ok, chicos, muy bien, esta fue nuestra historia del recital Y la explicación es que Julie está tomando clases de violín con su maestro, el señor Miller El recital es en dos semanas Le dice el señor Miller a Julie Practica diario por 45 minutos Y yo creo que tú estarás lista Esta semana Emma viene a la casa de Julie Diario después de la escuela Ellos juegan videojuegos Diseñan ropa Y escuchan música Julie No practica su violín muy seguido Una semana más tarde El señor Miller escucha a Julie tocar Y lo mira preocupado Él le dice a Julie Que no está lista para el recital Practicaste diario por 45 minutos Le pregunta el señor Miller a Julie Y dice Bueno, casi diario Entonces Emma llama a Julie Esa noche ¿Estás lista para el recital? Le pregunta No, no estoy lista Necesito practicar más Julie practica por una hora diario El recital es pronto Cuando llega el día del recital Ella toca hermosamente Sus padres están orgullosos Y también el señor Miller Julie agradece a ellos Por decirles Que practique Cada día Ella aprende que tiene que ser muy buena En lo que a ella le gusta hacer Tiene que trabajar duro ¿Ok? El value chicos El valor de esta historia es Be responsible ¿Ok? Ser responsable En cada cosa que ustedes hagan Tienen que ser responsables Y tienen que practicar fútbol Tienen que hacerlo diario Con dedicación ¿Ok? Bueno, this is the value Of the story And we are going to answer If these questions Or sentences Are true or false At the recital Julie plays Carelessly No False Ok First we are going to Resolve the Activity ¿Ok? Julie Julie is taking Violin lessons With her teacher Mr. Miller Your recital Is in two weeks Julie Says Mr. Miller Practice every day For 45 minutes And I think You'll be ready That week Emma comes over To Julie's house Every day after school They play video games Design clothes And listen to music Julie doesn't practice Her violin Very often A week later Mr. Miller Listens to Julie play He looks worried He tells Julie She's not ready For the recital Did you practice Every day For 45 minutes He asks Well Almost every day Says Julie Emma calls Julie That night Are you ready For your recital? She asks No I'm not I still need To practice Says Julie Julie practices For an hour Each day At the recital She plays Beautifully Her parents Are proud And so is Mr. Miller Julie thanks him For telling her To practice She learns That to be Really good At something She has to Work hard At it Muy bien chicos Tenemos ya Ordenada Esta actividad Dice Julie's recital Is in two weeks El recital De Julie Es en dos semanas Julie Practica Casi diario Pero no diario Después de que le dicen Julie Practica Por una hora Cada día Y después Julie Agradece Ok Perfecto Ok chicos Vamos a cantar Esta canción Canten fuerte Y repitan Por favor Are you ready for your recital? No I'm not I still need to practice Did you practice every day? Well almost every day Almost every day Almost every day Almost every day Well Are you ready for your competition? Yes I am I practiced all week Did you practice every day? Yes I practiced every day Practiced every day Practiced every day Practiced every day Yes Muy bien chicos Esta fue nuestra canción Del recital Muy bien Ahora vamos a ver Qué hábitos Debemos de tener Acerca de tu Salud Lesson 4 Your health We are going to talk about About your health Tu salud And we have these 6 words About the topic So please listen And repeat it Lesson 4 Your health Listen, point, and say 1 Successful 2 Exercise 3 Possible 4 Balanced meal 5 Habit 6 Early Good Ok chicos Tienen que tener esta nota En su libreta Estas 6 palabras Nos van a ayudar A El tema Que vamos a ver Ok Dice Listen and Read Ok How to be a healthy student Cómo podemos ser Cómo podemos ser Cómo podemos tener hábitos saludables Cómo podemos ser un estudiante saludable Ok First We have these words Right here We have The word Once Una vez Twice Dos veces Three times Tres veces A day Un día O a week Una semana Ok Once Una vez Eso se refiere O lo utilizamos Cuando estamos hablando De que tú dices Yo como frutas Una vez A la semana Dirías I eat fruits Once A week Una vez A Ok Twice Sería dos veces A Twice a week I eat fruits Dos veces a la semana Yo como frutas And three times Obviously It's gonna be Tres veces A la semana Ok Ok Ahora sí Students Have busy lives Many Go to school Every day And they often Have activities After school They usually Have a lot Of homework To be a happy And successful Student You need To stay Healthy Here are Three things You can do Para hacer Bueno Dice nuestro título Como ser un estudiante Saludable Los estudiantes Tienen Vidas Ocupadas Muchos Van a la escuela Diario Y otros Seguido Tienen actividades Después De la escuela Ellos Usualmente Tienen Mucha tarea Para ser Un estudiante Exitoso Y feliz Tú tienes Que estar Saludable Ellos Bueno Bueno Aquí hay tres cosas Que tú puedes hacer Tanto ellos Como tú Puedes hacer Exercise Students Estudiantes Often Sit At their Decks For Hours Los estudiantes Seguidos Se sientan En sus Escritorios Por horas That It's Important For Them To Exercise Pero es Importante Para ellos Hacer ejercicio También Try to Get Some Exercise Once O Twice A Day Intenta Hacer ejercicio Una O Dos Vecas Al Día When Possible Go For A Work Or Ride Your Bike Cuando sea Posible Ve por una Caminata O Monta Tu Bicicleta A La Escuela Exercise Can Be More Fun When You Do It With A Friend El Ejercicio Puede ser Más Divertido Cuando Lo Haces Con Un Amigo You Could Also Join A Sports Team También Te Puedes Unir A Un Deporte A Un Equipo De Deportes Puedes Fútbol O Básquetbol Número Dos Eat Good Foods Pizza And Ice Cream Taste Good La Pizza Y El Helado Saben Muy Rico But They Are Not Always Good For Your Health Pero No Siempre Son Buenos Para Tu Salud It's Important To Eat Balanced Meals Es Importante Comer Comidas Balanceadas Three Times A Day And To Get Enough Fruits And Vegetables Es Importante Comer Comidas Balanceadas Tres Vecas Al Día Y Comer Suficientes Frutas Y Vegetales Eating Breakfast Is Good For You To Comer Un Desayuno Es Bueno También Para Ti Número Tres Have Good Habits Healthy Habits Will Help You To Do Well Every Day Los Hábitos Saludables Te ayudarán A Estar Bien Todos Los Días Close Your Feet At Least Once A Day Limpia Con Hilo Dental Tus Dientes Por Lo Menos Una Vez Al Día Take Báñate Seguido Y Ve A La Cama Temprano Siempre Duerme Lo Suficiente It It Can Help To Do Better At School And On Test Eso te puede ayudar a ser mejor en la escuela y a resolver tus exámenes con facilidad Ok We have an audio right here and we are going to listen We are going to listen So pay attention ok Es lo que acabamos de leer pero escucha la pronunciación del libro Listen And Read Once A Day Twice A Day Three Times A Day Once A Week Twice A Week Three Times A Week How To Be A Healthy Student Students Have Busy Lives Many Go To School Every Day And They Often Have Activities After School They Usually Have A Lot Of Homework To Be A Happy And Successful Student You Need To Stay Healthy Here Are Three Things You Can Do One Exercise Students Often Sit Exercise Exercise Can Be More Fun When You Do It With A Friend You Could Also Join A Sports Team Two Eat Good Foods Pizza And Ice Cream Taste Good But They're Not Always Good For Your Health It's Important To Eat Balanced Meals Three Times A Day And To Get Enough Fruits And Vegetables Eating Breakfast Is Good For You Too Three Have Good Habits Healthy Habits Will Help You Do Well Every Day Floss Your Teeth At Least Once A Day Take A Shower Often And Go To Bed Early Always Get Enough Sleep It Can Help You Do Better At School And On Tests Okay Guys Ahora Vamos Vamos I'm sorry My bad Muy bien Vamos a realizar Este ejercicio Ok Váyanme Diciendo Que es Lo Que va Ok When Possible To Be A Happy And Successful Student You Need To Stay Healthy It's Important To Eat Balanced Meals Try Get Some Try To Get Some Exercise Once Or Twice A Day Healthy What? Habits Take A Shower Often And Go To Bed Early Ok Let's See Muy Bien Muy Bien Chicos Ahora Vamos A Hacer Este Ejercicio Dice Your Healthy Week Tu Semana Saludable Entonces Aquí Ustedes Me Van A Decir Que Es Lo Que Hacen Diario Go For A Work Caminar Cuando Lo Hacen Ok Diario Cuando Salen De La Escuela Regresan Caminando A Su Casa Ok Muy Bien Cuando Montan La Bicicleta El Domingo Y El Sábado En La Tarde Cuando Comen Frutas Ok Esto Lo Tienen Que Hacer Diario Ok Hay Algunas Personas Que Lo Hacen Cada Tercer Día Pero Diario Deberían Comer Alguna Fruta Aunque Sea Una Sola Comer Vegetales Cada Cuando Comen Vegetales Los Martes Los Viernes Muy Bien Cuando Desayunan Diario Diario Tienen Que Desayunar Diario ¿Qué tan Seguido Limpian Los Dientes Ok Por lo Menos Tres Días A La Semana Tres Días A La Semana How Often Do You Take A Shower Ok Monday Tuesday Wednesday Thursday And Friday And Did You Get Enough Sleep Ya Esto Es Importante Siempre Diario Tienen Que Dormir Lo Suficiente Para Que Estén Despiertos Muy Bien Now I'm Gonna Ask You Some Questions How Much Sleep Do You Usually Get Que Tanto Tu Duermes 8 Horas 7 What's Your Favorite Way To Exercise Cual Es Tu Forma Favorita De Ejercitarte Y What Did You Eat For Breakfast This Morning Que Desayunas Esta Mañana Ok These Three Questions You Are Going To Write Them On Your Notebook And You Have To Answer Them Ok Las Tienen Que Contestar Muy 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 Bien Chicos Ahora Hemos Terminado El Contenido De Esta Semana Está Super Sencillo Lo Que Vimos Esta Semana Vamos A Ubicarnos En El Libro De Trabajo And You Have To Answer It Ok Como Tarea Vamos A Contestar Nuestra Historia De Página 44 A 47 Ok Chicos Vamos A Jugar Un Poco Ok Here We Go Oh Muy Bien Vamos A Ver Esta Pregunta We We Have Three Aprons Que Son Los Aprons Ok Son Mandiles Música Música Muy bien chicos, no gratinamos más que una Muy bien Les agradezco mucho su atención Por el día de hoy Es todo en nuestra clase de inglés ¿Qué les quiero mostrar antes de irnos? El video chicos ¿Dónde está? Aquí El video de la clase de hoy Que es este video Ok Successful students need to stay healthy And to stay healthy, they need healthy habits Exercise is a very important healthy habit And sports are a fun way to exercise Students can play many different sports Some students play soccer Some play baseball And some run And some run And some run Sports are good exercise because in sports you usually run quickly They are fun too You play with friends or on a sports team But you don't need to play sports Students do all kinds of activities every day Some students walk to school And some ride their bikes And almost everybody plays on the playground Successful students need exercise But it's also very important to eat healthy, balanced meals three times a day Foods like pizza Hamburgers and french fries taste delicious But they're usually not good for your health The healthiest kinds of food are fresh fruits and vegetables Some countries have healthier food than other countries Some Italian food is healthy Because many Italian meals have a lot of fresh vegetables Most Japanese food is healthy Because Japanese people don't eat a lot of meat And they eat a lot of fish Fish is healthier than meat There are many other healthy habits too But good food and exercise are the most important Do you eat healthy foods? Do you exercise every day? See you next class Take care Bye bye